A ver gente, debido a que mucha gente ya está comentando, bochincheando, chismeando, hablando, hablando hasta de más cosas que ni siquiera son verdad, pues yo también voy a empezar con esta onda de hablar de Mortal Kombat 11. No me quedo otra, así que me subo al tren. En este video les hablaré sobre las cosas que yo quiero y que no quisiera que regresen para MK11, así que pónganse cómodos y comencemos. Para aclarar este punto, me refiero a personajes totalmente nuevos como lo fueron Kotal Kahn, Kazukeish, Takeda, Kunjin, puede ser, o cualquiera de estos en MKX. Con 10 juegos que anteceden a esta futura entrega, creo que hay suficientes personajes para traer de vuelta como para estar creando personajes totalmente nuevos y que quizás ni cuajen con la historia del MK, o sea que pueda que hasta la terminen cagando. Así que por favor, nada de personajes nuevos y si hay por favor que sean muy pocos, dado que el universo de MK es inmenso, todos sabemos eso, pues que mejor que traer personajes clásicos de vuelta, que les parecería Shang Tsung. Y esto solo por mencionar dos, pero que hay de Noob Saibot, de Fujin, de Reiko, de Kai. Y un montón más. Si hay algo que no me gusta de MKX, es que premia mucho la ofensiva y eso lo sabe todo el mundo, y no pasa eso con la defensiva. Los que hemos jugado MK9 podemos darnos cuenta que esta entrega era más neutral que MKX. Y esto se debe en gran parte o mucho a que el botón de run en MK9 no existía. Yo soy fan de los botones de correr. No obstante, si vuelve para MK11, creo que de alguna forma tiene que estar nerfeado. Otra razón por la que en MKX el atacar era la prioridad es por los 50-50 muy marcados. Los 50-50 no son siempre malos, pero siempre y cuando, a ver, tú puedas castigar o el overhead o el low. Push block, airscape, el mismo block breaker de MKX, que por cierto, pocos saben que existe porque no se utiliza. Son herramientas muy buenas para nosotros si estamos en posición defensiva. Sin embargo, NRS tendría que tener mucho cuidado al colocarlas en MK11 o en un futuro MK11, ya que estas herramientas, el push block y el airscape, el rollscape, son propias de Injustice. Y por lo menos lo que soy yo, no quisiera dos juegos con las mismas herramientas, pero personajes distintos. Como que no. Bueno, esto definitivamente no lo quiero. Les soy sincero, en MKX extrañé bastante los babalitis de MK9. Porque, a ver, había veces que jugabas con oponentes que te ganaban y tenías como esa picazón allí. Y bueno, lograbas, wow, jugar el segundo round sin bloquear y poder hacer un babalitis, perdón, era como algo tan gratificante que te sentías como en la gloria. No sé, era algo, era un... A ver, ustedes me entienden, yo no tengo que andar mucho, que buscar adjetivos porque ustedes me entienden. Y yo quisiera, yo personalmente quisiera para MK11 que regresen o los babalitis o los friendships. Necesito, yo necesito un finisher a modo de poder burlarme o humillar a mi oponente. Humillar en el buen sentido de la palabra. Esto es un videojuego y bueno, eso, ustedes me entenderán. Pero yo necesito de vuelta, o friendships o babalitis. Dame una de las dos, Netherland, please. No, Netherland, no. Sub-Zero y Scorpion no pueden ser amigos, basta. Basta, por favor. Hagan algo para que se peleen de nuevo, por favor. Maestro Hasashi, agradezco tu tiempo. Habla ahora, no quiero demorarme. Ambos queremos limpiar el pasado de nuestro clan y dedicarlo a proteger la tierra. Este objetivo en común puede poner fin a viejas rivalidades, cambiar las cosas. Confesarás lo que tanto has negado, que las manos de tu clan están empapadas en sangre de Shirai Rayu, en la sangre de mi familia. Por favor, Netherland, por favor, necesitamos buena musicalización. Si hay algo que le falta a MKX, es buena música. De hecho, hasta en Injustice lo estamos viviendo. Injustice tiene uno que otro track bueno, pero igual. En fin, no es algo, no es como un fuerte de Netherland el tema de la música. En MKX no hay un stage, un personaje, algo que te haga querer jugarlo. Porque dices, wow, es que el soundtrack es tan bueno como sí ha pasado en otros juegos o en anteriores MK. Yo me acuerdo jugando en MK Trilogy que había, por ejemplo, el templo. Yo lo escogía porque la música del templo en MK Trilogy era tan épica. O sea, era hermosa. Y así varios stages. El Living Forest, los bosques haciendo estos sonidos. Y no me refiero a efectos especiales, al soundtrack. A la música de fondo del stage. Y en otros juegos también pasa. En fin, yo necesito o me gustaría que la musicalización genere hype. Que sea, que vaya acorde al gameplay. MK tiene muy buenos soundtracks. Muy buenos soundtracks tiene MK. La saga entera como para, por favor, omitirlos en cada uno de sus juegos. En cada una de sus entregas. Me encantaría que regresara el modo Tag Team. Sé que es difícil. Y no sé, no sé. Me llamarán loco o no. Pero yo tengo una idea. Yo creo que el Tag Team regresará. Pero será como el jugar con los Gears activos en Injustice 2. O sea, será el modo no competitivo, obviamente, de MK Ons. Tengo esa esperanza. Pero sí me encantaría que regrese el modo Tag Team. Porque para mí, si no ha sido el mejor modo creado jamás por, bueno, de Mortal Kombat 9 para acá. Incluyendo Injustice, que son juegos de Netherland. Es el segundo mejor. Si no es el mejor, es el segundo mejor. Pero para mí, es el mejor modo creado de Netherland en sus juegos de MK 9 para acá. Así que me encantaría que regresara el modo 2 contra 2. Yo sé que estuvo roto. Sé que el modo 2 contra 2 estaba rotísimo en MK 9. Pero vaya, pónganlo. Porque igual no es competitivo. Pónganlo. Pónganlo. Que quiero jugarlo. Coño. 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 Las variaciones Las variaciones en MKX A ver, me gustaron Me gustó el sistema porque, a ver Ya en juegos anteriores de Mortal Kombat Lo habíamos tenido Los que jugaron al Deadly Alliance O el Deception Saben de lo que le estoy hablando Que con el R1 me parece O el L1, no sé En el peor de los casos Cambiabas el estilo de pelea del personaje Pero lo podías hacer estando en la pelea O sea, en Kombat Y bueno, en MKX no En MKX lo escogías antes Y con esa variación morías Pero bueno, lo que tuvimos en Deception Y en Deadly Alliance era algo muy igual Muy parecido, perdón, muy parecido Y a mí me gustó la verdad El modo variación en MKX No obstante, hay un punto importante Hay personajes que Sus tres variaciones son viables Son buenas Y hay otros personajes que solo una variación Es buena Hay otros que tienen dos buenas Una mala Y para que esto sea así Por favor, omitan el sistema de variaciones Y escojan Pueden usar MKX de ejemplo Lo mejor de cada una Y hacer un solo personaje Bueno chicos He tocado los puntos que yo creo más importantes De seguro hay más Pero tampoco quería hacer el video tan largo Espero que les haya gustado Espero la verdad Mucho apoyo de su parte Porque estos videos Toman bastante tiempo Pero bueno Lo hago Por sobre todo Porque me gusta Y me gusta traerle este tipo de videos Para poder interactuar con ustedes Así que ya saben Si los quieren apoyar Si quieren apoyar El canal Denle me gusta a este video Si estás viendo mi canal Por primera vez Si te gustó el video Suscríbete Si aún no lo estás Y ya tengo pensado Un próximo video Para ya saben Ir preparando el camino Para MK11 Así que sin más chicos Me despido Y bueno Pásenla bien Chao Chau Chau